La derrota del Cádiz Fue por delante en el marcador con el 0-1 Después con el 1-2 pero acabó perdiendo Ahí marcaba Dani Charcos En el minuto 11 en propia puerta Y tres penaltis Seguidos Serían los causantes de los tres siguientes goles Ahí marcaba Juan Carlos Es igual un poco riguroso Si verdad Otro penalti ese por mano Mano sancionada Es igual también riguroso Y transformada en gol por parte de Manolo Pérez Justo antes del descanso El minuto 5 de la segunda mitad Otro penalti Yo creo que no lo es En cualquier caso Tiene mucho mérito el triunfo Porque Hacerle No solo ganar Sino porque hacerle tres goles al Cádiz En esta temporada lleva Solo lleva 13 encajados Es el equipo creo que menos goleado Hacerle tres en un partido Hasta el tercero de Michael